Buenas tardes y muchísimas gracias por venir, gracias a Gabriela. A Gabriela le voy a dar gracias muchas veces porque este libro le debe mucho, no solamente el título como ha señalado Raúl, el editor de Criaturas Fenomenales, sino casi que diría un poco que la matriz, porque... A ver, voy a contar un poquito el inicio con este trabajo, esta antología, y vamos realizando la Marcela, que existe, Marcela de Arrumbán, de Chile, la chilena, y yo llevamos en ello cuatro años, ¿no? Entonces, que, imaginaos, pues en el 2018, ¿no?, que es un poco cuando esto nace, que yo tengo que volar a Chile, que no había ido nunca, no había estado allí, me había invitado Marcela, entre otras cosas, porque ella presentaba su tesis doctoral y yo tenía que estar en ese tribunal, y era sobre crónica, que, bueno, los que estáis aquí muchos ya sabéis que yo me dedico a este asunto, y, bueno, era 2018, creo que todos tenemos bastante, claro, la mañana del 2018, ¿no?, todo lo que significó para las mujeres ese año, ¿no?, tan significativo, y yo tenía que coger un avión y lo cogía en un proceso de separación, tuerta, porque me había salido una úlcera en el ojo, que me había detestado justo ese mismo día, y iba como con una venda, así que así llegaba a Chile, y llegué allí y había una explosión de mujeres en la calle, bestial, con unas manifestaciones espectaculares, y, bueno, iba al tribunal de tesis de Marcela, y entonces dentro de su tesis había un, bueno, evidentemente, como trabajaba la crónica, trabajaba la obra de Gabriela, ¿no?, que yo también llevo, llevamos tiempo trabajándola, y, bueno, ser un apartado que era como de tematología, había, pues, como los motivos literarios obvios, pues uno de ellos son las amazonas, ¿no?, y cuando ya llevábamos, después del tribunal, todo fue muy bien, y ya nos fuimos, ¿no?, a tomar unos piscos y ya, Marcela, tenemos que hacer una antología con todas estas amazonas, ¿no?, que eran un poco como estas mujeres, ¿no?, que para nosotros representaban, ¿no?, en gran medida la obra de Gabriela, ¿no?, y fue como un impulso, y a partir de ahí empezamos a trabajar, y aquí salió una antología, porque Raúl, evidentemente, fue el que nos dijo, bueno, venga, voy a compraros el proyecto de toda esa investigación que llevábamos haciendo, pero nos puso un límite, un tope, una realidad, ¿no?, de esto hay que venderlo de alguna manera, porque, como nos pasa a Marcela y a mí, que empezamos, no sé si la casa por el tejado, pero el caso es que en vez de una antología íbamos a hacer una enciclopedia, prácticamente, porque recogimos textos de todos lugares, de todas las mujeres, de toda Latinoamérica, lo teníamos muy claro, que queríamos, bueno, saber cada vez más, ¿no?, y descubrir a todas estas especies de amazonas, por decirlo de alguna manera, y, bueno, luego hubo que acotar, ¿no?, cuando ya llegó la hora de la verdad, bueno, pues que vamos a trabajar, vamos a trabajar a las que son más jóvenes, las nacidas a partir de 1980, en esta antología lo que encontréis es eso, son cronistas, nacidas a partir de 1980, teníamos 20 crónicas, pues optamos por la diversidad, que era algo que nos importaba mucho, ¿no?, que, digamos, un poco también por lo que tú dices en tu prólogo, que no pasará un poco lo que siempre pasa a veces también en los congresos, en las antologías o en las citas, que las españolas y las argentinas un poco como que lo acaparamos todo, y que, por ejemplo, teníamos mucha obsesión con que Centroamérica quedara bien reflejada, ¿vale?, y entonces, pues, venga, pues una por país, vamos a por eso, ¿no?, tenemos 20, pues una por país, ¿no?, y claro, imaginaros con todo lo que llevábamos trabajado, y todas las crónicas, yo, de verdad, como 200 crónicas o por ahí, una por país, era como, voy a llorar, voy a hacer esto, por eso, esa parte del final, que también nos vais a encontrar una cartografía final, unos apéndices finales, que para nosotros es muy importante, y creo que es un poquito también una aportación y una joyita, porque todas las crónicas que no han podido, digamos, figurar del todo aquí en esta selección, ¿no?, la transcrita, pues, bueno, que estuvieran un poco ahí esas mujeres y esas otras amazonas o esas otras criaturas fenomenales que estuvieran también en esos apuntes cartográficos, y fue así un poco como se vino decidiendo esa diversidad, incluso esta apuesta nuestra también por la diversidad, también iba en el sentido de, que no sé, bueno, si os, un poco los que hayáis visto un poco el libro por encima, si os habéis fijado, pero que también era importante olvidarnos un poco de centralismos, y vuelvo un poco también a Argentina, bueno, pues la persona que nosotros hemos escogido, no está La Pampa, vamos, quiero decir, que no es porteña de ahí, o bueno, tampoco hemos escogido alguien específicamente de Madrid o de Barcelona, ¿no?, o sea, que queríamos un poco como, no era la idea, o sea, el primer motivo era la calidad literaria, ¿no?, porque esa es la apuesta, básicamente, ¿no?, en la crónica tenemos una especie de arte político, tenemos por un lado unos valores literarios, una excelencia en esas narrativas, y por otro lado un compromiso político que aquí iba por el feminismo, ¿no?, entonces esas dos mezclas eran básicas en la selección, pero a partir de ahí, bueno, pues ir poco a poco desengranando, así que, como os decía, a Gabriela, debemos el título de Criaturas Fenomenales, que nos lo da en el prólogo, esas amazonas originales de las que partimos y que nos empezaron a abullir en el cuerpo cuando estábamos juntas ahí en Chile, más cositas. Yo te quería preguntar algo, María, y es que me gusta mucho porque cuando yo, pues me surgió lo de mencionar lo de las criaturas fenomenales, estaba pensando, estaba pensando un poco también en las crónicas, ¿no?, porque de alguna manera lo que intento ahí como deconstruir en el prólogo, ¿no?, es esta visión del género, ¿no?, de una especie de animal, ¿no?, que siempre nos lo decían, ¿no?, un animal extraño, híbrido, que era como la metáfora mega usada y ya re frita acerca de la crónica, ¿no? Pero me gusta que lo pongas así, ¿no?, de esta manera que hagas esa identificación con las amazonas, por ejemplo, porque las criaturas fenomenales no solamente son las propias historias y esta cuestión como que supera lo literario, que está como en una dimensión, ¿no?, más allá de lo periodístico y más allá de lo literario, ¿no?, o sea, siempre como en un, como en un, como una especie de, de, de cosa excéntrica, ¿no?, como pueden ser las mujeres o lo han sido en la historia de la literatura y en la historia del periodismo y también en la historia de la crónica, ¿no?, entonces yo quería preguntarte un poco por tu insistencia, tu persistencia en el, en el, en el género, ¿no?, cuando es una época en que ya muchos de los cronistas o las cronistas, ¿no?, se ponen negacionistas de la propia, del propio género o un poco descreídos o frustrados o abandonadores, ¿no?, en plan como que están en la ficción ya o están haciendo una mezcla o lo que sea, así como tú, vamos, vamos, ¿yo? Bueno, este, de pronto, ¿no?, este, también, también es verdad que a la academia, ¿no?, en este caso, ¿no?, a diferencia de, no sé, como, que, no sé, o sea, en realidad sí, suele pasar, ¿no?, que la academia va más despacio, ¿no?, como, como tú dices, como ese espíritu ambicioso, ¿no?, de querer recolectarlo todo, ¿no?, hace que la cosa vaya más, más lenta, ¿no?, pero tú eres una de las, digamos, la que le ha hecho un hueco a la crónica aquí en España, la que la ha pensado, repensado, la ha renovado y ahora mismo le estás introduciendo, además, la perspectiva de género, ¿no?, entonces, nada, yo quería que me des esperanzas, ¿no?, que me des esperanzas a mí, para seguir, bueno, no te voy a hacer caso, pero, esta autoidentificación que puede también ser una invitación para gente más joven que esté haciendo periodismo y periodismo literario, y en especial mujeres, porque muchas veces, de lo que nos hemos ido, ¿no?, es precisamente de entornos, de mundos, de escuelas, ¿no?, que nos expulsaban, ¿no?, y es un poco también la idea del prólogo, ¿no?, contar cómo quieres muchas veces escapar de un lugar donde está copado, ¿no?, de los mismos sujetos, de los mismos cuerpos, del mismo tipo de historias, ¿no?, y que no te dejan un espacio y que finalmente o te haces un espacio a codazos o realmente encuentras tu propio nicho por hablar de muerte también, ¿no?, y eso creo que hace tu libro también, que hace Criaturas Fenomenales, ¿no?, abrir ese camino, ese espacio, decirles a las compañeras, a las escritoras, a las jóvenes cronistas, a las jóvenes periodistas, que esto va a ser antologado, que esto va a ser estudiado, que sus crónicas van a ser leídas, que van a ser publicadas, ¿no?, yo lo siento así, y no sé qué es lo que te motiva a ti para persistir en este género y hacerlo aquí en España, donde también hay bastante, como así, como ocurrió en América Latina, pues, toda esta cosa de convertir las movidas en modas, ¿no?, y entonces que ocurren raudamente, se van fugazmente, desaparecen y ahí ya se ha acabado, ¿no?, mientras que se siguen saliendo estudiantes de periodismo, siguen saliendo cronistas, sigue habiendo facultades que preparan a esta gente para hacerlas, ¿no?, y una de esas preguntas, de hecho, que nos hacíamos en esos encuentros de cronistas que había, era, ¿dónde vamos a publicar estas cosas?, ¿no?, ¿quién las quiere?, ¿a quién le interesa?, ¿quiénes la pagan?, ¿cuánto la pagan?, vamos a hacer, y esto ha sufrido como varias metamorfosis, ¿no?, entonces, ¿tú cómo ves el género, su vitalidad, su salud?, y sobre todo en relación a la producción de las mujeres y las disidencias. Bueno, yo creo, Jabila, que, o sea, en primero, en lo que tú señalabas de, un poco del desencanto, a lo mejor, de algunos cronistas como tú, algunas cronistas como tú, que decís que hacéis ficción y seguís haciendo crónica, pero se llama, no le ponéis el nombre, el académico, menos mal que mi último libro es exactamente sobre eso, como el académico intenta decirte qué es lo que haces y lo que no haces, bueno, alguna función tenemos que tener, ¿no?, vosotros sois los creativos, y nosotros tenemos que ponerle algo a esto, si no, no hay debate, no más, bueno, da igual, y lo mismo va por tu colega Cristiana a dar cuenta, que sigue la misma trayectoria. No, a ver, creo, evidentemente, como pasada en tantas cosas, bueno, en el mundo actual casi el mercado lo come todo y lo convierte todo en moda, también el feminismo, o sea, que eso es evidente y contra eso no podemos luchar, pero yo llevo 20 años trabajando esto, o sea, para mí no es una moda, o sea, llevo mucho tiempo aquí dándole y disfrutando, y un poco lo que tú decías, yo sigo viendo que ahora mismo, por ejemplo, en la clase, que he salido de clase esta mañana y le están leyendo una crónica y sigo viendo las mismas caras de expectación y de, ostras, de verdad, esto se puede hacer, esto se puede hacer en periodismo, se puede escribir así, se pueden pensar estos temas, se pueden decir de esta manera, y a mí esas caras de ilusión me siguen ilusionando también, o sea, porque me parece fantástico, o sea, me parece alucinante y me parece que es una rama del periodismo que merece la pena, que merece la pena que esté ahí y que me parece que es una parte muy creativa que no podemos dejar de lado y creo que, bueno, que de la misma manera que estas crónicas están sacadas de medios, de muchos medios, ahora mismo hay medios digitales, hay editoriales, hay, bueno, hay distintas posibilidades para poder publicar estas cosas, hay gente que está escribiendo, ¿vale?, y que decide hacerlo porque quiere emprender por ahí ese camino, no sé, por ejemplo, hace nada me escribió Andrea Momoitio, pues me dijo, voy a retirarme un poquito de la primera plana de Pícara, voy a ponerme a escribir, cualquier cosa que veas por ahí que tal, dime o manténme alerta, no sé, quiero decir como que sí que... que la crónica está viva y me parece importante que lo esté y además en concreto sí que creo que las mujeres cronistas están haciendo cosas estupendas. En el sentido de criaturas fenomenales es evidente que tú lo decías también por el formato y sí, en el libro, o sea, quizás lo hemos llevado un poquito al... cuando hemos hecho a lo mejor la promoción y tal, un poco más a las autoras, ¿no?, de las obras, pero tiene que ver un poco también con esos temas, ¿no?, con esas historias de vida que aparecen y con esas miradas, ¿no?, que nos encontramos ahí porque las propias narrativas son también criaturas extrañas, como tú también señalas, y bueno, y que nacen del esfuerzo, de las entrañas de estas cronistas, ¿no? Y ahora, hablabas un poco de las chicas que publican en esta antología, ¿no?, las diferenciadas un poco por edades o generaciones o, bueno, lugares de origen, que buscabas esa diversidad, pero quizá podrías hablarnos un poco de que... de la elección de autoras, o sea, respecto a las temáticas que utilizan, ¿no?, que también son muy diversas, pero que en ese caso casi muchas de ellas están atravesadas por, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no?, el tema del cuerpo, el tema del deseo, cosas que han sido como temáticas con las que las mujeres hemos identificadas y también muchas veces despreciadas por eso a nivel literario, ¿no?, porque eran testimoniales, porque hablaban de sí mismas, porque hablaban de sus padres, ¿no?, porque hablaban de sus violaciones, ¿no? Entonces, por preguntarte, por preguntarte un poco cómo estaba organizado temáticamente el libro y si... y si te... podrías destacar algunas de las autoras en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, el libro nosotros lo... según íbamos leyendo y leyendo y leyendo, bueno, nos fueron saliendo, digamos, que algunos de los conceptos que tú has señalado, algunas de las ideas, una evidentemente era la violencia, ¿vale?, eso no... y el cuerpo era otra que saltaba, ¿no?, o sea, saltaban eran claramente... las mujeres hablamos de... con el cuerpo, desde el cuerpo y a través de lo que nos pasa en el cuerpo, de algunas de las cosas que has dicho, pero también, pues, de los miedos, los miedos a la maternidad, un montón de... la enfermedad, por ejemplo, también es algo que aparece constantemente, la... reconocer belleza en cosas que no se esperaba que lo fueran, bueno, un montón de elementos que pasaban por el cuerpo y también las violencias que hemos sufrido de muy distintos tipos, si bien a lo mejor no son las violencias extremas de... no sé, del holocausto, pero hay feminicidios, hay cosas bestiales que están ahí, ¿no? y que venían contándose y que también eran importantes que formaran parte de esta antología y... y luego otros dos conceptos, además de violencias de cuerpos, estaba el concepto de tránsito y el concepto de... y el de huellas, ¿no?, que eran como dos ideas. El de tránsito, bueno, formaba parte también de un tópico que tiene que ver con el género, con el género de la crónica, con... que ya lo dijo Rosana Reguillo hace mucho tiempo, bueno, que es una escritura en tránsito, en proceso, creo que estamos en una sociedad que ahora se ha convertido prácticamente en migrante por unos motivos o por otros, y también de género, evidentemente migrante de género, por ese concepto, y creo que es un concepto epocal, ¿no?, y que... y que tenía que asumir, ¿no?, esa realidad también dentro de la antología, y luego las huellas de la memoria, un poco el hacer honor a muchas tradiciones, a ritos, a cuestiones que nos han preocupado muchas veces a las mujeres, ¿no?, y que quedaran ahí plasmadas, ¿no? Entonces me parece como... como muy representativo. Los cuatro conceptos son como los cuatro capítulos que... que en... que son como distintos cajones en donde vamos metiendo las diferentes crónicas. La verdad es que las cuatro ideas atraviesan todas las crónicas, o sea, no podríamos decir... podemos... de hecho hay como que se puede jugar un poco con las piezas y cambiar unas de sitio y otras, porque... porque casi todas tienen algo de violencia, algo de tránsito, algo... algo de huella, ¿no?, y... y algo de cuerpo, ¿no? Y... 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 bueno, la... la selección es... es variada, no sé, queríamos como tener... que... qué deciros, o sea... por ejemplo, la vida de la caimana, que es con la que... con la que empezamos, que es una... una historia de vida espectacular, ¿no?, y de Amalia Cid, de una nicaragüense, que... que me parece como que, bueno, es un... es un... ya la... la cita como la primera mujer trans, ¿no?, en Nicaragua, es una... una mujer muy... muy potente, muy fuerte, y queríamos abrir el libro con eso, con una... podemos decir una amazona, una amazona muy bestia y muy rotunda, muy siglo XX, diría yo, y cerrar con otra... otro personajazo, como es la última, la de la cazadora de Facebook, que digamos que ahí está en el terreno de huellas, es más una huella digital, ¿no?, que... de otro... de otro estilo, pero que también es otro personajazo, como es Marjorie, que es una... una cazadora de... de concursos en Facebook, ¿no?, y que se va sacando como un sueldecito base a partir de presentarse en muchos concursos, y que consigue incluso que la propia cronista se convierta también en cazadora de concursos, ¿no?, o sea, que se acaba un poco generando esa simbiosis entre las dos, ¿no?, eso por... por rescatar a lo mejor alguna... una de tránsitos o una de huellas, ¿no?, de las... de las más así destacables, pero es que realmente a mí me... claro, yo estoy muy enamorada de todas ellas porque me ha costado mucho seleccionar cada una, y son textos que... que tienen... que tienen todo el sentido por temáticas, pero a veces también por la... por la apuesta formal, ¿no?, porque me parecían muy relevantes. De la misma manera que tu prólogo dialoga con nuestra introducción y que a mí eso me ha parecido maravilloso y que también en eso te tengo que dar las gracias, porque nosotros habíamos hecho una introducción también pensando en que queríamos darle voz a la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, que nos parecía que quien estaba haciendo ahora la labor más importante en la difusión de este tipo de género, o de macrogénero, como lo queramos ver, y luego tú a ellos les has puesto en su sitio, pero está muy bien que dialoguen los dos. Bueno, se los han retuiteado. Sí, sí, sí. No lo hemos currado. La introducción y el prólogo dialogan bien. También las crónicas de dentro dialogan entre ellas, ¿no?, incluso con las de los apéndices finales, ¿no?, que también hay muchas, ¿no?, que dialogan. Y no sé si quieres que alguna de las que te hayan llamado también a ti la atención o... Yo quería un poco preguntarte, ¿qué sabes de las cronistas? O sea, ¿qué sabes de ellas? O sea, ¿qué sabes en el sentido de cómo se ganan la vida? O sea, si realmente viven de las crónicas, si hay que vivir de las crónicas, si es lo que hay que hacer, como antes escribían poemas, si son periodistas encerradas en redacciones que están locas por respirar literatura, si son gente hablando de sí misma, ¿no? Y cómo toda esa dimensión, ¿no?, de personal, ¿no?, que en los tiempos pasados nos decían que era algo que no debía incluirse, ¿no? Mi típica pelea con Caparrós de la escritura de la crónica no puede ser una escritura sobre el yo, sino que tiene que ser desde o, ¿no? No, ni desde, ¿no? O sea, una escritura... Más aséptica. Sí. De alguna manera. Sí. O bueno, que los grandes maestros de la crónica, pues han defendido mucho la invisibilidad, ¿no? El estar en un lugar recóndito viendo las cosas como observadores, sobre todo fascinados y flanertes de la vida, ¿no? Entonces, aunque al final ellos son los más egocéntricos, precisamente, ¿no? O sea, es como, sinceramente, es que pregonan una cosa, pero, ¿no?, su lenguaje es megaprotagonista, su voz, sus perfiles, ¿no? Entonces, yo nunca me la creí en realidad, ¿no? Pero, ¿qué piensan también tus cronistas, las cronistas que aparecen en este libro, ¿no?, políticamente, ¿no? Y en ese sentido, si también hay aquí unas voces políticas sobre su propia condición de mujeres, sobre su condición de trabajadoras, ligadas, evidente, a unos medios de vida muy complejos, ¿no?, como es ahora mismo el periodismo, ¿no? Porque todas, de alguna manera, ¿no?, hacen periodismo. Entonces, hay un posicionamiento en criaturas fenomenales en ese sentido respecto al oficio también y, evidentemente, sí del hecho de ser mujer, por ejemplo, ¿no? No solo sobre, bueno, no solamente respecto a ellas mismas, sino a sus personajes. Bueno, en realidad, o sea, el asunto que planteas, que tiene que ver un poco con, bueno, con el trabajo, con de qué comemos y con la parte más empresarial también, en el sentido periodístico, bueno, el libro no hay directamente una crónica que esté hablando sobre esa realidad. Todas ellas, que aparece la biografía, bueno, la biografía un poco que ellas nos han querido transmitir, que se las solicitamos a cada una de ellas, digamos que son mujeres que, aún nacidas en 1980, quiere decir, las mayores se pueden tener 40 años, con gente que tiene premiada, con un montón de libros, o bastantes libros, con muchas crónicas promulgadas, muchas trabajan en medios directamente, o muchas se dedican a la escritura más literaria también, ¿no?, no específicamente periodística, ¿no? O sea, que digamos que yo sí que percibo, probablemente una precariedad laboral, ¿vale?, no conozco a todas ellas, conozco a bastantes, pero no a todas ellas de manera personal, precariedad, pero también un entusiasmo muy grande por el trabajo que realizan y por el oficio de periodista. O sea, yo eso sí que lo veo. Y luego, bueno, pues algunas de ellas, supongo que con trabajos, o sea, ahora, por ejemplo, Ana Teresa Toro, que es la puertorriqueña que nos habla de levantamiento a partir del reggaetón y todo esto, pues viene ahora para acá, porque viene al Congreso de la Lengua que se va a celebrar al final en Cádiz. Y además, ella ya estaba, por ejemplo, desde el segundo congreso de cronistas ahí que fue en México, en Ciudad de México. O sea, que es de esas, junto con Carol Pires, me acuerdo que eran de las primeras jóvenes chicas que empezaron como a, bueno, a pasar el filtro, digamos, ¿no? Y a encontrarlas ahí en eventos internacionales. Quiero decir que ya ella, por ejemplo, ella ya lleva muchos años trabajando como cronista, ¿no? Y luego, también está toda esta relación, ¿no?, con los maestros de la crónica, que precisamente siendo este un libro feminista, ¿no?, como esencialmente feminista. ¿Cómo se relaciona también este libro, por ejemplo, con las denuncias que hay de temas de abuso y de acoso, ¿no?, en el mundo de la crónica, porque en definitiva muchas cronistas han tenido que lidiar con eso también, ¿no? Con, precisamente, hay un momento, ¿no?, en el que la propia Ana Teresa hizo un artículo en el New York Times sobre este tema, ¿no? Porque es verdad que para, precisamente, pasar el filtro y para ser considerada, ¿no?, una cronista a la que le daban oportunidades, teníamos que, de pronto, afrontar muchas el acoso, muchas el desprecio, ¿no?, el ninguneo. Esos medios podían ser muy hostiles con las mujeres cronistas, ¿no?, en el sentido de hacerse un nombre, ¿no?, de ganar plata, de aparecer en un medio de comunicación donde siempre eres una minoría. O sea, eso que decía al principio de querer escapar de ahí, ¿no?, a buscar otra cosa. Sí, bueno, lo que tú señalas un poco del cronista Plainin, el Plainin, que está muy bien, está muy bien visto. O sea, a ver, lo que estabas comentando es que ha sido el pan nuestro de cada día, pero no creo que solamente en el ámbito de la cronía. No, no, para nada. Entonces, quiero decir que haya habido un mundo, bueno, que exista un mundo masculino que te da clases o que te enseña o que te explica y que tú estás en un segundo lugar y que estés escuchando atentamente esa enseñanza y ese maestro, pues es algo que, bueno, con lo que hemos vivido y lo que estamos intentando romper con esos espacios, ¿no? Por eso también un poco como lo que tú señalabas en el prólogo, ¿no?, de este libro que fuera un poco, que a mí me encanta esa definición que das de libro-cabaña, ¿no?, como una cabaña-libro que me parece súper bonito en el sentido de que es un refugio y además es agreste, y también es un sitio como para poder leer tranquilamente, ¿no?, para poder estar a gusto, no sé, a mí una cabaña siempre la imagino además en un árbol. Yo imagino una cabaña de calor, donde hay un fuego ahí, ¿no?, que se respira en común. Sí, sí. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, quisiera abrir un poco también las preguntas del público. Si ustedes quisieran, hola, quisieran preguntarle cosas a María sobre las crónicas que hay en el libro, sobre cómo se ha concebido, adelante, por favor, pregunten, vamos, alumnas, escritoras, lo que quieran. ¿Queda alguien en la periódica? Sí, bueno, yo los escuchaba y pensaba en, o sea, un poco al hilo. En realidad, de lo que planteabas de lo material, ¿no?, de, vale, esto, cómo lo están haciendo y cómo también, incluso en el sentido, o sea, yo lo que percibo también de las redacciones en las que he trabajado es que la tendencia es ya a cortar todo, a que todo sea cada vez más rápido, más corto, más soso, si algo lo puedes contar en 200 palabras mejor que en 800 y no te digo que en 2000, cómo sé cómo, o sea, y es, o sea, y lo contrapongo a hecho que dices de que los estudiantes de periodismo siguen teniendo ilusión cuando leen eso, ¿no?, ¿cómo nos hacemos, cómo lo conseguimos cuando nos están pidiendo siempre más cosas cortas o más simpleza, en realidad? Bueno, yo, o sea, ya que preguntas Belén, quiero decir, yo he visto tus ojos en ti cuando en clase hablábamos de crónica, o sea, y creo que siempre has sido como una entusiasta en esto, ¿no? Bueno, no sé, o sea, quiero decir, si vais por la parte del oficio, está la batalla perdida, o sea, yo ahí no, ¿qué queréis que os diga? No nos dan de comer por estas cosas, o sea, esa es la verdad, ni a vosotros ni nada, pero también a muchísimos escritores, también a mucha gente, hay mucha gente que tiene dos oficios, uno con el que come, un cineasta hace una película alimenticia y luego va y hace una de autor, o sea, quiero decir, es la vida misma, no, es muy difícil, digamos, que comer, ¿no?, exactamente, o sea, que le paguen bien a uno por la parte creativa, creo que en cualquier lugar, pero desde luego en España, entonces, en el periodismo también, o sea, también, no sé, que a veces un poco como que desde el periodismo es, ay, qué horror, no puedo escribir largo, tengo que escribir corta, así que, bueno, bueno, tía, escribes, estás en un medio, funciona, hablas del mundo, tienes un compromiso, puedes elegir los temas, a lo mejor, ¿no?, o, bueno, creo que también en ese sentido se han podido dar cambios, ¿no?, entonces, bueno, pues, disfruta esa parte, ¿quieres escribir crónicas?, pues, piensa el sábado, como en casi todo, como en casi todo, ¿no?, busca los espacios en donde, en donde la parte creativa también, y si luego a la larga, además encima, pues, te invitan a una residencia allí en la Costa Brava, durante un mes, a escribir, todo pagado, y tal, pues, oye, mira, no ha salido tan mal la jugada, no ha salido tan mal la jugada, yo siempre como que recomiendo, y eso fue lo que hice, ¿no?, pero además, teniendo esas dobles vidas de la migrante, además, de tener los países y tener el trabajo alimenticio, ¿no?, tener el trabajo artístico, digamos, siempre fue como una alternativa, una, o sea, quiero decir que podía haber tirado la toalla en eso, pero siempre mantuve, ¿no?, aparte de tener mi trabajo alimenticio necesario, que me daba incluso, ¿no?, la ciudadanía, la residencia, de estar aquí, persistí en el tema de seguir escribiendo cosas más ambiciosas para otra gente, en ese sentido, cierto, la autonomía y la condición de freelance me permitía hacer eso, ¿no?, luego ya me fui por el camino de las columnas, que eso también es brevedad, pero que es otro arte, digamos, ¿no?, y que era lo que, bueno, me podían pagar mejor o de manera tal, ¿no?, llegué a tener como unas cinco columnas al mes en una época para llegar a cubrir un sueldo, y después empezaron a desaparecer una y tras otra, ¿no?, como iban desapareciendo los medios y iban desapareciendo los espacios, y entonces hay que reinventarse y buscar otras nuevas formas de hacer las cosas, ¿no?, una, por ejemplo, para mí ha sido lo escénico, ¿no?, o sea, que también uno va como en transformación, ¿no?, cuando está buscando, pues, otros medios, ¿no?, de expresión, y el teatro, ¿no?, y esto no lo digo solo por mí, si no lo digo que en relación, por ejemplo, a medios de comunicación como Amphibia o Orsay, ¿no?, que en este caso son argentinas las dos, pero, o que le dan una continuidad a la crónica desde los escenarios, ¿no?, desde el teatro, desde la lectura, o ahora mismo desde el podcast, ¿no?, que también son precisamente historias literarias, sonoras que también se convierten en una manera de escribir y de contar artísticamente algo que te puede dar más dinero, por ejemplo, ¿no?, que ahora mismo vemos con claridad que cada vez se paga menos por los textos, se escribe, te piden escribir mucho menos, y es complicado, yo lo que he visto desde hace ya unos años es que lo que se convierte, lo que viene a hacer es tener un, lo que viene bien es tener un proyecto en paralelo de libro, ¿no?, no tanto estar escribiendo crónicas a destajo en medios de comunicación que realmente no existen, que te las publiquen, ¿no?, una vez cada tanto, bueno, ahora hay una revista acá que se llama 5W, ¿no?, que publica historias largas, pero que es solo digital, o sale una vez al, no sé, cada cuánto en papel, pero hace poco publiqué ahí un ensayito, ¿no?, y bueno, tampoco pagan tan mal, pero que hay editoriales, ¿no?, que están apostando por la no ficción, que incluye, pues, crónica, o literatura del yo, o testimonio, ¿no?, en fin, como que toda esa clase de textos, como la caja book, o como la caja book, para hacerle publicidad, ¿no?, y algunas otras, entonces sí que todavía, o sea, si te pones a pensar, los libros de no ficción venden muchísimo, en Argentina, por ejemplo, son los libros que más venden, o sea, los libros que tratan sobre la realidad del país, ¿sabes?, o sea, este libro que va a salir de este señor, este, sobre, sobre, ¿cómo se llama?, el del PSOE, este viejo horrible, que fue presidente, ese señor que iba en yates, todo naranja, de bronceado, ¿el más famoso de España? El PSOE, no sé, ah, sí, Felipe José, pero, no, que acá va a salir ahora un libro sobre él. Ah, creí que es una cosa en Argentina, digo, no, no, perdón, perdón, no, en Argentina está triunfando, pero digo que acá, acá se cataloga, o se etiqueta de otra manera, pero también son libros que triunfan mucho. Sí, 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 como, entonces, este tipo de cuestiones, ¿no?, de intentar, ¿no?, escribir libros, ¿no?, que estén conectados con la realidad, ¿no?, y el género, evidente, es la crónica para hacerlo, ¿no?, y hace rato que varios de estos señores, como, por ejemplo, Cercas, ¿no?, hace eso y nunca dice que es crónica y vende gracias a que no dice que es crónica, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, entonces, como tú mismo has dicho, ¿no?, ya sea novela o, pero que son libros de no ficción, porque una anatomía en un instante era eso, ¿no?, entonces, no nos desanimemos, podemos travesirnos, podemos ir de un lado a otro, podemos hacer teatro, podemos hacer performance, podemos hacer podcast, podemos cantar, criaturas fenomenales, o sea, criaturas fenomenales, ¿no?, la hibridez, en realidad, es lo que ahora mismo nos salva, ¿no?, digamos, de sentir esa asfixia de que, bueno, aquí ya no se avanza, o sea, no vamos a seguir con ese rollo aburridísimo ya del, de, de, de la primera década del 2000, de, no tenemos dónde escribir, o sea, internet es un espacio, o sea, o que no tenemos espacio, ¿no?, cuando en internet puedes escribir absolutamente todo, ¿no?, pero claro, el, el, el tema de la moral, de las cosas, ¿no?, de la literatura pura, de la moral, de arte, ya, esa cosa también es súper del siglo XX, ¿no?, tenemos que estar produciendo cosas en conexión con tal, y entonces ahora todas las cronistas de Argentina, ahora les contratan a Netflix sus, sus historias para, para alimentar las plataformas, y, 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 y están ahí, eh, o escribiendo guiones, o haciendo libros que luego se vuelven series, perfecto, está todo conectado, sigue vivo, más vivo que nunca. Yo sí que lo veo así, y en cualquier caso también quería un poco, volviendo a, a la antología, eh, que, bueno, aquí hay, claro, hay muchas que sois periodistas y tal, pero el, lo bueno de, de este libro es que se, lo puede leer cualquiera, quiero decir que, que lo puede leer cualquiera que le gusten los relatos breves, ¿vale?, cualquiera que lea cuentos, se lo puede leer y disfrutarlo, o sea, que no está escrito al periodismo de una manera que si no eres periodista, tú no puedes aprovechar este libro, ¿no?, lo puedes aprovechar perfectamente si tienes una inquietud literaria y si te, me gustan los, los relatos, ¿no?, y las historias de vida y, y demás, ¿no?, aparte del, del compromiso, en este caso, de género y feminista, que, que es evidente, eh, y que, que era una, una apuesta clara de Marcela y mía, ¿no?, entonces, a mí, eso también me parece muy importante, ¿no?, sacarlo, también, del territorio solamente adscrito a, un poco, por, por el tema, un poco hacia donde derivado, de precariedad y periodismo, que es como, en un lugar común, que ya es un poco, con perdón, cansino, o sea, entiendo la realidad, eh, pero que, que es, que agota, vamos, que agota, es cansino, porque es como, o sea, lo entiendo, lo entiendo, pero igual que tú te subes a un escenario y entonces es donde tú eres creativa, pues yo, resulta, soy profe y yo soy creativa aquí, y entonces a mí esto me importa, como parte de la creatividad, también, y de, y de sacar adelante, bueno, pues, pues, estas historias, ¿no?, y, 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 darles, y darles forma, y darles un lugar y hacer esa, ese libro cabaña, sea de calor o de lo que sea, pero que sea una cabañita muy linda. Y, ¿saben qué otra cosa? Que también hay que salir de lo individual, porque, finalmente, la precariedad tiene que ver con un aislamiento y con una soledad, que es así como te quiere, te quiere el mundo, ¿no?, y el sistema en general. Por ejemplo, si vas al Festival Gabo Que la otra vez estuve ahí Los proyectos que ganan Son los de periodismo colaborativo en general Y además a nivel de región Es que no solamente es como que Tú escribes algo con tu amiga De Zaragoza, no Es como a nivel continental, entre países Se asocian para abarcar Grandes historias Y además aprovechando los talentos distintos Porque ya no te vas a ir a contar Estas grandes historias Sin una puta cámara de video Que tienes que ser tonto Solo escribiendo Te vas con tu amiga la cineasta Te vas con tu amiga la del podcast Y ahí construyes todo un universo Que tiene de visual, que tiene de texto Que tiene de sonoro Que tiene de experiencia Que realmente ahora las cosas se están contando así Con una simultaneidad De medios Y de formas Bueno, lo que en principio se supone que tendría que ser el periodismo colaborativo Se supone Se supone Se supone Se supone que es eso Lo que pasa que, bueno Las individualidades Pero sí es verdad que es como Bueno, pues en los periódicos No hay como Pues esto es como departamento de investigación Y ahí hay un equipo de gente trabajando Pero siempre también esa precariedad no permite que esto salga O sea que trabajar historias que reventarían, por ejemplo, como la realidad del presente Que cambiarían la historia, que cambiarían las próximas elecciones Sabes, ¿no? Porque finalmente también el tema de cómo se invierte el dinero en los medios de comunicación Es una cuestión política ¿No? O sea, yo ya mejor no voy a investigar demasiado lo que pasa en este grupo político Porque igual, no sé, me va a caer algo, ¿no? No voy a tener el próximo año la publicidad que necesito tener O la influencia o la injerencia política que necesita tener mi empresa periodística Porque ahora todos son empresas periodísticas Para funcionar en la España de hoy En fin, o sea, que hay como Ya sabemos que hay estos grandes intereses en la prensa ¿No? Entonces siempre hay que estar atentas a lo que no se hace A lo que no se está escribiendo y a lo que no se está investigando Porque siempre tiene que ver con el empresario periodístico Y luego, pues en Latinoamérica también Ahora hay, ¿no? Mucha prensa independiente, ¿no? Pagada por otros intereses también Pero por lo menos otros Los intereses que hacen investigaciones contra los malos Que eso es Que eso también está de plena actualidad Y que es interesante participar en ese sentido Y llenarse otra vez de esperanza En que el periodismo puede hacer justicia Y puede desenmascarar al mal Que es también una de las cosas que hace la crónica Bueno, yo... ¿Habo una otra pregunta? ¿Me estás llamando en genu? Un poco, fíjate Sí, pero a ver, tengo que matizar un poco No toda mi negatividad No, no, que está muy bien De repente así es la clave No, pero está un poquito de cálido Claro No, no, está bien Está bien Un pesado masoquista que pega Y luego caricia Los periodistas son justos Y van a retratar con justicia Y van a ayudar Seguiremos escribiendo Seguiremos escribiendo crónicas Para que nos antologues Entonces, me caeran con toda tu creatividad Entonces, ¿qué más preguntas, por favor? Sí Muchas gracias Antes que nada Yo quería preguntar quizá Hablar un poco del potencial político O no sé Quizá activista de la crónica Pero sí quería preguntar Si podrían indagar un poco más No sé, a partir de la antología en general Con el feminismo también No sé ¿Dónde reside este potencial específico? Bueno, como ves La activista es ella Creo que ha quedado bastante clara Desde el minuto cero Oye, tranquila Tú también puedes ser activista Con respecto a la antología Bueno, quiero que responda Mejore Pero que con respecto a la antología Sí que O sea, nosotras teníamos claro Íbamos más O sea, queríamos que hubiera una Digamos una ideología feminista Y una perspectiva de género En las crónicas Que recogíamos Pero Pero no queríamos exactamente Que fuera activismo Porque ahora mismo Hay mucho activismo Mucho ensayo De activismo feminista Publicado Y ese no era nuestro objetivo O sea, nosotros De alguna manera Queríamos como que Esos gritos activistas Tuvieran una conformación literaria O narrativa A mí me ha parecido muy activista O narrativa A mí me ha parecido muy activista O sea, quiero decir Que el activista No tampoco está reñido Con lo literario O con una historia No, no, no digo que esté reñido Pero que nos interesaba Que estuviera muy ahormado Narrativamente De hecho, varias son Como de esta generación De periodistas activistas Varias de las que están ahí Como Daniela Rea O sea, es gente que está Bueno, hay textos Como el de Carolina Mendes También De la manada boliviana Sí, son totalmente Que son activistas O sea, no quiero decir Con esto que no Pero que de alguna manera Queríamos un poco Que dentro de ese activismo Que hubiera Esa apuesta narrativa Exactamente Porque ahora mismo En ensayos feministas Había muchos Y nosotros íbamos Un poco a recoger Esa línea Pero por la parte De crónica De lo que es La idea de la crónica ¿Una pregunta? ¿Querías preguntar? ¿Sí? ¿Vale bien? Yo sé que tengo más preguntas No, yo te iba a... Es que no quiero acabar No, un poco al hilo Y también O sea, empezaste a... Empezaste en 2018 Claro, en Latinoamérica Quizá no tanto Pero aquí El movimiento feminista Bueno, es que de 2018 Ahora Ha vivido Un auge No diría caída Pero vamos Completamente Diferente de lo que era en 2018 De hecho Tú dices que empiezas Con una Amazonas trans ¿Te he entendido? O una... Bueno, una historia De una mujer trans Sí Y eso ahora De hecho Tiene una... Es un posicionamiento político Más rotundo Que lo que podía ser No sé cuánto decidiste empezar por ahí Pero de lo que podía ser Hace cuatro o cinco años Te colocan en un lugar muy determinado Que hace cuatro años No sé si... Es que no sé cuándo Exactamente cuándo paraste de leer crónicas Para analizar Pero no sé si has visto esa... No sé cómo es Si has podido reflejar ese cambio en el feminismo En estos años Esta evolución O sea, si es una crónica del feminismo Dentro de la crónica Son crónicas... Yo diría que son crónicas muy típicas de esta época De este feminismo La intención ha sido que fueran muy de ahora O sea, muy actuales De hecho, yo creo que no hay ninguna que sea anterior al... Bueno, a lo mejor anterior al 2010 O sea, que... Yo creo que son muy actuales Y nuestra perspectiva ha ido por ahí Por ahí de todo el tiempo Incluso como que Si alguna cronista nos tenía que representar Es la que cogíamos en la... O sea, nosotros no elegimos Porque sí A... A... Este trocito Aquí en la... En la contraportada, ¿no? De... De la crónica de... De Andrea Itziú, ¿no? Porque... Que es un poco como dicen Me llamo Andrea Isabel Itziú Hernández Soy una muchacha quiche Poco convencional En mi municipio Tengo de mascota una gata Se llama Nube Y un R2 D2 de robot simpático De Star Wars Estudio Para ser abogada Y soy lectora empedernida Todo... Toco la batería Y canto Alguna vez tuve una banda de rock Y alguna vez me fracturé un brazo Por andar en patineta Cuando tengo un poco de plata Suelo organizar conciertos y festivales Así me hice gestora cultural Y visible En Totonicapán Los caminos del rock and roll Me llevaron a trabajar En la defensa del territorio He crecido en un ambiente colectivo Comunitario De servicio y de protesta Y ahora también soy La autoridad del bosque Hace un mes A mis 24 años La zona 2 urbana Del municipio de Totonicapán Donde vivo Me encomendó Presidir la junta directiva De recursos naturales De los 48 cantones Mi misión es proteger este lugar Por un año Es un gran honor Y una gran responsabilidad Sobre todo porque Es la primera vez En la historia De esta organización indígena Que dan el puesto de presidencia A una mujer joven y rockera O sea, queríamos O sea, esto es lo que queremos Esto es lo que queremos ser Esto es lo que queremos defender Este lugar De cuidado Una mujer maya O sea, este es el espacio Y eso es muy ahora O sea, muy, muy, muy Un feminismo también Muy mezclado con elementos De coloniales Y con otra serie de reivindicaciones Que son un poco Donde nos hemos posicionado En unos feminismos pasados No hegemónicos Sí Y tuviste como Algún conflicto Por, digamos, ser española Y recoger, digamos Como la producción Precisamente en esa Como En esa mirada también Anticolonial Que puede tener Por ejemplo La crónica que has leído Que es preciosa Y me, o sea Por eso al principio Te pregunté por Marcela ¿No? Porque Porque O sea Yo cuando pensé Que era solamente tú Dije ¿Qué? No Todas mis alarmas Anticoloniales Son que ser más largas Entonces luego vi Que estabas trabajando También con Con una compañera Chilena ¿No? No sé cómo Si esto se te pasó Por la mente ¿No? Todo el rato Todo el rato Todo el rato Tú crees que no O sea Mi propio enemigo Soy yo O sea Necesito ayuda Pero de hecho En alguna ocasión No Marcela Llama tú O sea ¿Acaso suena muy española? Ya, ya, ya No, sí, claro Evidentemente Para mí era muy importante Hacer este trabajo Con Marcela Y que fuera un poco Una labor De las dos ¿No? Entonces Pero sí, sí Claro que eso Estuvo todo el rato Pero curiosamente Incluso en las prevenciones Con respecto a esto Porque hemos pasado Por muchas etapas Incluso en En lugar de Si ve este libro O ser cabaña A ver si va a ser Un lugar donde vamos a meter A todas estas Y para que no se las vea más O sea Muchas cosas Que nos Que nos decían A nosotras mismas Curiosamente Cuando yo las hablaba Con Marcela Me decía Eso aquí en Chile No pasa nada Se puede O sea Como que no había Tanta pega O sea Como que ponía yo Muchas más trabas Y que muchas veces Abortamos el trabajo Y luego lo volvimos A retomar Pues porque Al principio le dimos Mucho sentido Y luego que Amazonas Pero qué rollo Y que Menos mal que no le pusieron Ese nombre A ver No le íbamos a poner ese nombre Ese nombre nunca estuvo Como nombre Era un símbolo Una idea Que nos impulsó Evidentemente no Ahí no le queríamos cortar Ningún pecho Ni nada por el estilo Solo nos faltaba Pero lo que quiero decir Es que Que sí Que esos Todas estas cosas Que se ha dicho El feminismo ¿No? Y con respecto A todas estas realidades Yo las Bueno y Marcela también Pero vamos Que las íbamos poniendo Encima de la mesa Según íbamos leyendo Y Y muchas veces Nos saboteábamos O sea que Que sí Y este Este proyecto También ha durado Porque ha habido Momentos de Paramos 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 Que esto no tiene sentido O sea nos hemos vuelto locas Pero en realidad Esto no tiene sentido O sea no que vamos a ir A decir que Como vamos a No Y bueno pues al final Y además yo es que estoy muy contenta Porque sí que creo que El resultado ¿Cuántas son españolas? Una Una por país Ah una Yune Yune que no sé si Como representación española ¿Quién es? Yune Fernández Ah Yune Y me viene Bueno amigas Se ha acabado Ahí va nuestra compañera Para ya avisarnos Que son las ocho Gracias María Gracias María Por tu trabajo Y a todas por venir Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos